Se juntaron los compadres en rueda bajo la parra Entre charla y comentario afinaban las guitarras Y como sin darse cuenta ya tomaban vino en jarra Uy que pena dijo Tito Salud que se armó la farra Si me obligan yo les pago les decía don Armando Don Hilario junto a Tormo no por ser condescendientes Bien a dúo les cantaban tonadas a los presentes Imagínense la curda si pagaba tanta gente Se va la otra nomás De a poquito fue llegando Guanzo El Camilo y otros compadres más También estaba el Martínche que se arrimó a la farra Y el Facundo que se vaba mate No tomaba vino pero se vaba mate Con la buena poesía de Antonio Esteban Agüero Esta farra no se acaba corrazonda o chorrillero Sentenciaba Nicolino entre empanadas y vino A este rito tan sagrado aunque quiera no le esquivo Y entre tantos dichos sabios cantaba Leonardo Fabio Si estuviera yo entre medio de esa farra de talentos Les diría un sentimiento aunque algunos me condenen Estaban todos, estaba yo, habíamos unos nenes Salió nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!